Lo que pasa en Palacio no se queda en Palacio y muchos menos si se trata del de Zarzuela y sus inquilinos o inquiocupas que de todo hay en la viña del señor. Esta semana las revistas del corazón hacen sus apuestas y se nota de qué color va cada una. Semana y lectura se entregan a la reina Sofía y sus cuernos mediáticos que antes eran de dominio semipúblico y ahora ya de trending topic con audios públicos donde su todavía marido se mofa con su amante de cómo se los pone y cómo los soporta. Es una gran profesional, le dice Juan Carlos a Bárbara Reyes. Le falta añadir una consentidora que ha aguantado con porte como su esposo se zumba a media España sin que se le caigan los anillos. Sigo sin entender cómo la gente puede aplaudir esas actitudes que recuerdan a tiempos pasados y no añorados en lo que a cuernos se refiere. Esta semana Doña Sofía ha tenido dos apariciones públicas y por el fervor de sus aplaudidores se diría que la gente ve con buenos ojos que una mujer soporte a un marido golfo y no le mande a paseo. Dicen que es porque quiso salvar la institución. Bueno y también porque la familia griega en esos años no tenía donde instalarse y en España encontraron todos un... Pero si las revistas citadas apuestan por la reina emérita y su dolorido matrimonio lo más fuerte me parece lo de Ola con el reportaje que sacan de la reina Leticia en una nueva escapada en solitario, sin Felipe, para comer en un colombiano del barrio de Chamberí junto a no se sabe quién. Las fotos no tienen desperdicio y flaco favor le hacen a una mujer que cuida su estética y sus hábitos como pocas.